La Ribera, Río Negro, entre otros, lugares que están cercanos a los ríos, aquellos sectores que se los considera bajos, que de alguna manera también los arquitectos y los ingenieros están trabajando para poder acondicionarlos, para hacer construcciones edilicias, para habitar. ¿Cómo se ven desde su punto de vista? Históricamente, Resistencia le dio la espalda al Río Negro, le dio la espalda a las lagunas. También esa es una cuestión generalizada, es decir, no sabemos convivir con el agua. En algún momento se hablaba de la ciudad crece y progresa porque le gana espacios al río o le gana espacios a una laguna. Estamos rellenando, taponando la laguna, es una locura. Eso no es progreso tampoco. Entonces, si podemos convivir con la naturaleza, lo que nos tocó, el lugar, el territorio, este es un lugar de mucha presencia de agua. Hay lagunas porque hay un río de llanura que nos atraviesa y tendríamos que... Siempre estamos a tiempo, ¿no? Ahora parece que hay un trabajo muy bien hecho por el APA, por ejemplo, que es rescatar los cursos de agua. La municipalidad que está tratando de rescatar los entornos de las lagunas. Si nosotros no hay nada más lindo, cuando a vos te venden un barrio privado en otro lugar del país, siempre te ponen como gancho, ¿no? Una foto de una casa cerca de una laguna donde vos decís que todo es natural. Y acá resulta que la laguna la rellenamos con escombro, con basura. Es una contradicción. Bueno, tendríamos que trazar de nuevo un plan, un código de edificación, que el que ya tenemos es demasiado viejo y tiene demasiados problemas, de hacer de que Resistencia sea una ciudad donde se conviva con los espejos de agua, con el río, de que la gente pueda salir en canoa por el río, inclusive llegar a su casa a través del río, generar costaneras más extendidas de paseo, también de oxigenación. Pero bueno, ojalá que en algún momento alguien pueda decir vamos a trazar todo de nuevo y eso depende de nosotros, los profesionales de la arquitectura que vayamos presionando sobre las autoridades y sobre la misma gente para que los emprendimientos inmobiliarios tengan mucho de eso, mucho respeto hacia los cursos de agua y los espejos de agua que son la vida. ¡Suscríbete!